¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top, y en esta ocasión os traigo la continuación del videojuegos más raros de Roblox, un video que subí hace 6 meses y que por lo que vi, os ha gustado mucho. Además también he querido que este video sea la segunda parte de top simuladores de Roblox, ya que como veréis a continuación, hay un par de simuladores en el top, y en esta ocasión tendrá la temática de lo raro, extraño y perturbador. Así que chicos, prepararos bien, porque los juegos que vais a ver a continuación probablemente afecten a vuestra salud mental, y hoy os traigo... 5 pulidos aún más, sobramos de Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5. Destructor de cabezas 9000. Empezamos el top bastante fuerte, con un juego en el que la única mecánica que hay es de destruir tu cabeza. Ay, me duele la cabeza. En Destructor de cabezas 9000 tenemos unas cuantas máquinas con las que podrás destruir tu cabeza, usándola como pelota de fútbol o comprimiéndola hasta que tu cabeza tenga solo dos dimensiones. Además también hay máquinas con las que podrás comprimir todo tu cuerpo, y así hacer por ejemplo un Ianut chiquito. ¡Hola a todos! Literalmente solo hay una maquinita extra y una zona donde puedes bailar. Y bueno, retomando una antigua costumbre que tenía en el canal, pasemos con las puntuaciones. En cuanto a la diversión, la verdad es que la diversión se acaba muy rápido, así que en este tema se llevará dos Ianuts. Y en cuanto a la rareza, pues va de destruir tu propia cabeza, eso no se ve todos los días. Así que en rareza se va a llevar tres Ianuts, con lo que le deja una puntuación total de dos Ianuts y medio. Número 4, Sausage Seasel. Y en el puesto número 4 os traigo un juego muy parecido al que os traje en el vídeo de juegos más raros, hablo de Human Giraffe. Pero en este caso vamos montados sobre una salchicha. Ay, ¿por qué tienen que existir este tipo de juegos? La finalidad de este juego es bastante confusa, puedes trocear la salchicha y armarla de nuevo. También puedes hacer un poco el tonto en la licuadora o en la rueda de hámster. Además de todo esto, podemos poner condimentos, y también de paso podemos cocinar la salchicha. ¿Soy el único que piensa que esto es un poco raro? Eh, no, tranquilo. Y después de todo esto, puedes añadirle un poco de pan, y así hacer un buen perrito caliente. Y si quieres puedes usarlo para alimentar al noob, pero cuidado porque eso significará tu propia muerte. En cuanto a la puntuación, Sausage Seasel se va a llevar tres Ianuts en diversión. Tiene algunas cosas de pago, pero en general es bastante divertido. Y en cuanto a lo raro y perturbador del juego, pues vas moviéndote encima de una salchicha. Si sonó raro, ya me dirás tú que lo es. Cuatro Ianuts en rareza. Con lo que hace un total de tres Ianuts y medio para Sausage Seasel. Número 3. Noodle Arms. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que además de raro, os lo vais a pasar bastante bien jugándolo. Ya que este juego va de completar Obis, un tipo de juego que gusta mucho a los jugadores de Roblox. Aunque en este caso utilizaremos una mecánica bastante peculiar, pero que en verdad está muy entretenida. En este juego tendremos que ir escalando por ahí utilizando nuestros brazos. Y podréis encontrar muchos objetos con los que podréis interactuar y probar esta mecánica. Como cañones, hamburguesas en las que podéis rebotar, o una ruleta. Pero sin duda lo más divertido de este juego son los Obis, que en total tenemos cinco diferentes. Y ya os aviso que estos Obis son bastante más difíciles que los Obis normales. Ya que aquí te tienes que agarrar objetos que giran, y a veces es difícil saltar y agarrarse al mismo tiempo. Así que en resumen, Noodle Arms se va a llevar cuatro Ianuts y medio en diversión. Ya que os lo vais a pasar muy bien completando los Obis. Pero en cuanto a la rareza, los brazos Fideo que llevamos hace que se lleve tres Ianuts y medio en rareza. Con lo que hace un total de cuatro Ianuts para Noodle Arms. Número 2, Human Simulator. Y en el puesto número 2 os traigo un juego de simulador muy extraño. Que trata básicamente de ser un humano. En este simulador podrás interactuar con un montón de cosas. Ya que puedes usar tus manos, si esto se le puede llamar manos, para jugar por ejemplo al baloncesto. Al conecte a cuatro, o a volar con un extintor si lo prefieres. En este juego contamos con dos islas, la isla principal y la isla de caramelo. En ella encontraréis cosas con las que podéis interactuar, como barriles explosivos, aunque son mucho mejores si lo usáis contra otras personas. Y otra cosa que podéis encontrar y que son la base del juego, son los trabajos. En el mapa encontraréis varias personas para las que podéis hacer trabajos. Y cuando completéis un trabajo, obtendréis quemas como recompensa. Las cuales podéis usar para comprar accesorios en la tienda. Y así hacer que tu personaje se vea un poco mejor. Así que como conclusión, Human Simulator se va a llevar cuatro y a noche y medio en diversión. La verdad es que es un simulador muy divertido, con un montón de cosas random que podéis hacer. Y en cuanto a la rareza del juego, bueno, es que el juego habla por sí mismo. Así que se va a llevar cuatro y a noche y medio en rareza, haciendo un total de cuatro y a noche y medio para Human Simulator. Número 1 Ech Y el primer puesto se lo lleva el que quizá es el juego más conocido del top. Así que es muy probable que alguno ya le conozcáis. Ech es un juego de mundo abierto, en el que vuestro personaje es un huevo con piernas. Y en este mundo podrás personalizar tu propio huevo, además de socializar con los otros huevos de la partida. He intentado introducir este juego de la manera más seria posible, pero es que... ¿Pero qué es este juego? En este juego encontrarás diferentes mundos. Mundos oceánicos, bosques, desiertos e incluso mazmorras. Y en cada uno de estos mundos habrá un portal, para que la próxima vez que vayas, puedes hacer un viaje rápido desde el lobby. Por el mundo encontraréis monedas por todos lados, que dependiendo del color, tendrán un valor diferente. Y estas sirven para comprar nuevos accesorios para tu huevo. Pero si lo prefieres, puedes buscar estos mismos accesorios para el mapa, ya que gran parte de ellos, no estoy seguro si todos se pueden conseguir investigando el mapa. Así que en resumen, en cuanto a la diversión, Ech se va a llevar unos buenos 4 yanuts. Tenéis un mapa enorme por explorar y un montón de accesorios por descubrir. Y en cuanto a la rareza, pues solo hace falta ver los memes que se hace con este juego. Así que en cuanto a la rareza, se va a llevar los 5 yanuts de oro. Dejando una puntuación de 5 yanuts para Ech y el primer puesto de ese top. Y bueno, esto ha sido el top. Si has logrado llegar hasta aquí, felicidades. Eso significa que eres más fuerte mentalmente que estos juegos. Y obviamente mereces jugarlos. Espero que te lo pases muy bien jugando estos juegos tan extraños que os he traído hoy. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!